Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNEX, tal cual lo habíamos anunciado. Está aquí en nuestros estudios el Secretario de Salud de Villa Carlos Paz, el Dr. Daniel Mosset. Bienvenido nuevamente al programa. Daniel, ¿cómo estás? Gracias Rubén, gracias por la invitación. Es un gran gusto, ya lo habíamos hecho, nos acordamos recién de febrero, así que un gran gusto compartir este momento. Posa que buscaba el video anterior y justo estaba la fecha, ¿no? 6 de febrero. 6 de febrero. Así que la idea es charlar un poquito de estos meses, lo que sucedió, algunas cosas que hemos hablado seguramente ya se cumplieron, otras estarán en vías de cumplirse y otras por ahí no se pudieron cumplir por motivos que se podrán explicar, me imagino. Arranquemos por el tema del tomógrafo, ¿cómo está este tema? Bien, afortunadamente muy bien. El tomógrafo es una paratología de alto costo. Había que aprobar una declaración jurada anticipada, que desde el punto de vista administrativo tiene un sistema complejo. Una vez aprobado esto, ya se puede ingresar con el tomógrafo en el país. ¿Cómo es esto? Ir de la Nación, a través de la aduana. Eso se hace para artículos importados, fundamentalmente aparatología de alto costo, pero no implica el hecho de ser un tomógrafo, que vaya por un hospital municipal, se hace con todo de alto costo. Se tiene que hacer igual, aunque sea para el Estado, digamos. Claro, no nos olvidemos que este tomógrafo tiene un costo aproximado de 385 mil dólares, que le gustaba de lista. Así que bueno, afortunadamente se aprobó la declaración jurada y está viniendo. Lo estamos esperando muy ansiosos. Nosotros calculamos que más o menos en 45 días, según los que nos vienen manifestando la empresa que lo trae, lo podemos tener en el hospital. Ahora, que hay cuestiones de las burocráticas, ¿no? Lo médico tiene un tiempo, lo burocrático tiene otro tiempo. No, no, no. Uno de los grandes enemigos de mi personalidad, lo padecen la gente que trabaja conmigo, a mí me mata la ansiedad. O sea, el tema de la ansiedad ha sido mi principal enemigo. Porque, bueno, uno quiere las cosas ya, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, así mismo nos hemos puesto en marcha en el hospital municipal, con la construcción de una sala adecuada a los requerimientos que lleve el tomógrafo. Una sala que tiene que estar aprobada por Biofísica de la provincia. El lunes nos visitan. Y a través de la arquitecta que trabaja con nosotros en el municipio, Marcela Bosch, que es extraordinaria. Bueno, ya nos hemos puesto en marcha para la construcción de dicha sala. Prácticamente la plomada de la sala está abonada por la cooperadora. Tenemos todo organizado como para que el tomógrafo venga, se instale, y ya en forma casi inmediata, alargar con los estudios. Eso te iba a preguntar, porque digo, ¿hay una cuestión operativa después de ponerlo en puesta en punto? Es muy breve, absolutamente breve. Lo mismo ocurrió cuando compramos la columna de biblioparoscopía. Nosotros la recibimos un día jueves y el martes de la otra semana, ya estábamos, miércoles, lo pasamos para el otro día, miércoles ya estábamos operando la primera videolaparoscopía. Con el tomógrafo va a ser algo similar. En lo personal y con Esteban tenemos muy buena relación, excelente relación, con el ministro de salud, viceministro de salud, pero fundamentalmente el ministro de salud, el doctor Francisco Fortuna. Estamos tratando de elaborar un convenio, de lo cual le vamos a pasar los estudios por internet y ellos a través de sus servicios, como puede ser el del Hospital Córdoba, inmediatamente nos van a mandar el informe. Así que, bueno, los técnicos que nosotros tenemos en el hospital son absolutamente aptos para este tipo de realización. A medida que se modernizan los tomógrafos, la técnica de tomografía es cada vez más simple. No nos olvidemos, Rubén, que este es uno de los tomógrafos más modernos del mundo, actúa con una simpleza extraordinaria, tiene una radiación casi 10 veces inferior al resto de los tomógrafos convencionales, porque recordemos que la radiación se suma de por vida. Claro. Vale decir, si vos te haces una tomografía computada a los 5 años, te haces otra a los 60, la radiación es sumatoria. En este caso, al tener tan baja radiación, lo hace muy confiable. Uno puede repetir las veces que sea necesario. Y principalmente utilizarle niños muy pequeños, recién nacidos, es un artículo extraordinario. Ha sido uno de mis grandes sueños, mis grandes anhelos, desde que llegué a la Secretaría de Salud, compartido, por supuesto, con el Intendente, y bueno, que se nos concrete, nos da gran emoción. Así que estamos a la espera, Rubén, de esta paratología. ¿Podemos calcular agosto, septiembre, más o menos? Sí, vos viste cómo son los tiempos. Sí, por eso, claro. Pero habitualmente el tiempo que me habían dado, que yo he publicado del DEJAY, que la declaración jurada se cumplió, yo había hablado de 30, 45 días, se cumplió, y esto la empresa se ha comprometido en este lapso de tiempo. Con este tomógrafo, ¿cómo queda el Hospital Sallagua en el nivel provincial, digamos? Ha hecho una buena pregunta. Nosotros no deberíamos cuestionar qué queremos de la salud de Carlos Paz. ¿Qué queremos? A nivel municipal, nosotros estamos obligados a mantener lo que es la atención primaria de salud. La atención de mediana complejidad y alta complejidad corresponde a la nación, a las provincias. El grupo que me acompaña, el Intendente, nosotros creemos fervientemente en que Carlos Paz, con la cantidad de habitantes que tiene, estamos para otra cosa, estamos para aumentar la complejidad. La verdad es que el Ministro me ha felicitado, nos ha felicitado. Contamos con un grupo importantísimo de profesionales en el hospital, y esto no es un hospital de atención primaria, o sea, es mucho más que eso. Y realmente pugnamos para que esto vaya creciendo, y en algún momento, esto lo voy a manifestar permanentemente, este es un hospital que tiene que ser provincializado. Hace poco escuchaba versiones de un exfuncionario, más precisamente de un exintendente, comentar de que cuando se nos ofreció la provincialización, nosotros no lo aceptamos. Esto no es así, a mí nunca me llegó ninguna comunicación, permanentemente pugno por la provincialización del hospital, esto lo podemos debatir con cualquiera. Carlos Paz, con zonas aledañas, tiene más de 100.000 habitantes, Carlos Paz tiene vuelo propio, esto se multiplica en épocas estivales, tenemos un montón de acontecimientos desde el punto de vista turístico, y Carlos Paz necesita otra envergadura hospitalaria. Indudablemente, de eso no me cabe ninguna duda, y el grupo que me acompaña tiene el mismo sentimiento. ¿Y qué posibilidades reales hay de que suceda esto? De que se provincialice, porque la otra vez habías contado que hay muy buena relación, recién lo dijiste, con la provincia hay una excelente relación. Claro, este es un grupo nuevo, en realidad nosotros tuvimos un medio frisado, llegó un grupo nuevo, que le dio nuevo aire a la provincia, Francisco Fortuna, una excelente persona, de todas maneras esto depende de acciones políticas que uno poco puede hacer para que se produzcan. De cualquier manera, Rubén, yo me jacto de esto, yo entré en el hospital en el año 84, soy uno de los más antiguos, y siempre pugnado por un hospital más amplio, más importante, con otra envergadura, con cirugía cardiovascular, eventualmente con neurocirugía, o sea, Carlos Paz necesita eso. Un hospital edilícidamente, con todas las condiciones, con ascensor, vidriado, yo me he cansado de repetir esto, la municipalidad, o con distintos dirigentes, no lo va a lograr, porque hay que estar adentro, observar los costes, y esto es algo imposible, esto tiene que ser gestionado a través de la provincia o de la Nación. Y indudablemente la provincia, la Nación, tiene otra envergadura en cuanto a la estructura de salud, así que realmente yo sigo insistiendo en la provincialización, momentáneamente estamos en estas condiciones, pero le estamos poniendo todo lo que realmente el hospital necesita, con las limitaciones que, bueno, ustedes conocen. En mi experiencia, los vecinos en cualquier lado, porque en Buenos Aires pasa lo mismo, le importa muy poco al vecino, si es responsabilidad del municipio, de la provincia, de la Nación, exige, y me parece que en un punto está bien que lo exija, y quiere cada vez más. Los municipios se ven obligados a cumplir y a cubrir roles que en realidad técnicamente no deberían cumplir, que son provinciales y son nacionales. Exactamente, Rubén. Por eso mismo, a nosotros no hubiera sido mucho más fácil no hacer cirugía endoscópica o video laparoscópica, no hubiera sido más fácil no hacer tratamiento del cáncer, como estamos realizando, no cubrir especialidades como neurología infantil, neurología del adulto, endoscopía digestiva, infectología, sería más fácil no tener un tomógrafo y derivar como estamos haciendo, pero creemos y coincido plenamente lo que vos me estás diciendo, o sea, alguien tiene que cubrirlo a esto, alguien tiene que hacerse cargo, y, bueno, lo está haciendo el municipio, y te aclaro, lo estamos haciendo con fondos prácticamente autogenerados, un poco por recupero de gasto, y el corazón nuestro es la cooperadora, que a través de los bonos que aportan la gente que va al hospital, los pacientes que van al hospital, nos permite hacer todo este tipo de movimientos, son para la gente, y fundamentalmente para la gente más humilde. Claro. A veces cuando pasa esto, la gente dice, bueno, pero yo pago mi impuesto provincial, mi impuesto nacional, mi impuesto municipal, y aparte tengo que pagar un bono, y pasa en todo esto. A ver, Rubén, a ver, Rubén, yo entiendo, yo también pago mi impuesto, todos pagamos nuestro impuesto, si vos pagás tu impuesto, la municipalidad te puede dar atención primaria, pero una guardia conformada como la que tenemos con tres clínicos, dos o tres pediatras de acuerdo al año, con un ginecólogo, un cirujano general, un traumatólogo, un bioquímico, un radiólogo, un médico de terapia, esto ya sobrepasa ampliamente lo que la cobertura de los impuestos puede realizar, es lo que hablamos, ocupar espacio que no lo ocupa otro ente. Los bonos de consulta son de cinco pesos, y son absoluta y totalmente voluntario, Rubén. Los bonos que se cobran para cirugía, por ejemplo, en la video, la paroscopía, son para cubrir insumos. El APRO tiene un conseguro de 30, 40 pesos, los turnos, por ejemplo, para el APRO están muy diferidos, los médicos en este momento con la nueva reglamentación pueden ver entre 7 y 8 enfermos por día. El PAMI da turnos muy lejanos, esto es una realidad que no la podemos negar. En el hospital prácticamente se atiende de un día para el otro, y en la guardia atendemos a toda la ciudad de Carlos Paz, independientemente. Por eso, hay algunas campañas que se han realizado... Te iba a preguntar justo, ¿te molestó la Defensoría del Pueblo haciendo hincapié en este tema? Absolutamente, me parece una campaña tendenciosa, realmente inexplicable, viniendo de alguien que ha sido médico del hospital, jefe del servicio del hospital, que sabe el esfuerzo que nosotros realizamos para cubrir todas las prácticas, y conoce la cooperadora, conoce las mujeres de la cooperadora, conoce el esfuerzo que ellas hacen, y conocen que a través de la cooperadora nosotros hacemos un montón de obras y vamos para adelante con esto que justamente menciono, que es mejorar la complejidad del hospital. Son cinco pesos, Rubén. A ver, amigo, no nos vayamos a la realidad, yo te invito a vos, te saco una foto de la playa de estacionamiento, que también se quejaban porque se cobraba, la sacamos al cobro de la playa de estacionamiento, te invito a que vos veas las 4x4, los autos, va todo el mundo, la gente con obra social, son cinco pesos la consulta. Sí, no se vuelve. A ver... ¿Cuánto cobra un médico, no? Claro. Pero... ¿Cuánto sale una obra social? Tenemos especial... Hay muy pocos hospitales, muy pocos hospitales del país que tengan la envergadura de guardia que tenemos nosotros. Hay centros privados muy importantes como sanatorios como la Allende, perdón, yo te doy nombre, pero que tienen especialidades y lo manejan mucho los residentes, nosotros tenemos todos médicos especialistas, o sea, el costo de la municipalidad es increíble, pero la cooperadora nos permite avanzar. Esta sala que vamos a realizar ahora para el tomógrafo, toda la cooperadora, la mesa de anestesia, la cooperadora, el segundo quirófano que hemos inaugurado, toda la cooperadora, la sala oncológica, la cooperadora, yo puedo... Ellas han publicado ahora una lista en un semanario el viernes de la semana pasada para que ustedes se unengan la cantidad, y eso lo hacemos con los aportes de los pacientes, los pacientes que pueden, el que no quiere no está obligado. Por eso, me da la impresión de que esta propaganda confunde a la gente, no es clara, realmente no es clara, porque nadie tiene obligación de pagar, es una obviedad, es como decir, si vos vas a la guardia, tenés obligación que te atiendan, y si nadie deja de atender, ¿cómo no va a la guardia? Yo no la entiendo realmente, y para decirle que es la única propaganda que tiene la defensoría del pueblo. El otro día lo escuché al defensor hablar de que los problemas más importantes que tiene están relacionados con problemas entre vecinos, problemas con las obras sociales que no cubren, hablo de inefectividad del municipio acerca de ciertas realizaciones de tareas que no son realizadas, pero yo lo veo muy ocupado con el tema de la salud y con el tema del hospital, un hospital que está funcionando con más de 20.000 pacientes por mes. En el 2011 andamos entre 7, 8, no sé si llegamos a 10, o sea, se han multiplicado, estamos totalmente desbordados en todas las áreas haciendo malabarismos y bueno, la cooperadora nos contribuye mucho a esto. Y esto se da por un lado me imagino porque creció la población y otro porque gente que antes tenía obra social ahora no la tiene por una cuestión económica muchas veces. Hay un montón de gente que no tiene obra social y va al hospital. Hay un montón de gente que tiene obra social y va al hospital. Soy honesto, Rubén, a ver, inclusive lo he hablado con algunos directivos de clínicas privadas, lo que nosotros brindamos es muy eficiente y va al hospital. Hay un montón de gente que dicen mire doctor, yo tengo para pagar pero bueno, voy al hospital porque realmente me atienden, tenemos toneladas de felicitaciones y algo muy completo en un minuto uno tiene la atención del especialista, tiene laboratorio, radiología, tenemos una UTI muy bien montada, en fin, pero estamos prácticamente con una ingeniería desde el punto de vista económico de autogestión, lo mismo que la presentación del carner de obra social. no tiene la obligación de presentar el carner de obra social, pero a nosotros realmente nos cambia la vida. Aparte, al que tiene la obra social no le cambia nada, no es que le van a... En absoluto, inclusive el carner nosotros en cuanto a honorario de obra social son tres veces inferior a los honorarios de obra social que se abonen en clínicas privadas o médicos particulares, hay que remarlas, pero todo esto redunda en beneficio de los ciudadanos que consumen en el hospital, Rubén. A ver, la política nuestra es hacerlo crecer cada vez más al hospital, darle mucha, mucha importancia a todo lo que sea atención primaria a través de los centros periféricos y estamos con un hospital realmente que se cae de a pedazos, es increíble la inversión tanto desde el punto de vista humana como económica que nosotros estamos invirtiendo en este área. Estamos haciendo obra de gas, obra de electricidad, obra de mampostería de los techos, obra de cloacas, tenemos tapón de desagüe, caños que se rompen, bueno, es interminable la lista, interminable. Un hospital muy antiguo con un mantenimiento precario y bueno, estamos tratando de realizar todas las tareas que corresponden como para tenerlo apto, pero realmente considero y el grupo que me acompaña comparte esto, necesitamos un hospital nuevo, un hospital con otra jerarquía desde el punto de vista de inicio. Claro.